Mario Arcae Que bello amanecer el que tiene mi sabana Cuando al cantar del gallo anuncia que llega el día El lo del campesino que usa para levantarse Y salir a buscar de sus hijos la comida El hombre campesino se levanta bien temprano Agarra su machete, su sombrero y calabazo Ruega y le pide a Dios por dejarlo vivir Del campo sus costumbres que han sido su regazo Ruega y le pide a Dios por dejarlo vivir Del campo sus costumbres que han sido su regazo Él siempre carga en su mochila Los tabacos pa' fumar Y en la zarapa una comida La que consume al descansar Y en la zarapa una comida La que consume al descansar Se le ve alegre en su parcela Trabajando con emoción Manda a los hijos para la escuela A recibir su educación Él siempre carga en su mochila Los tabacos pa' fumar Y en la zarapa una comida La que consume al descansar Que bella es la vida En el campo Donde se vive sin perjuicio Ni vanidades Y con admiración y respeto Para todos los campesinos De mi región Y con cariño Para los compadres que se quieren Sergio Ruiz Y Mario Andrés Arteaga También en los corrales Se oye me ama el ganado La vaca y ama el ternero Que van a amamantar Llega el trabajador Y con el balde en la mano Amarra bien la vaca Y se pone a ordeñar A todo ganadero Cuando llega a su finca Le gusta en las mañanas Un caballo montar Recorren los potreros Revisando los pasos Y si les temaleza Las manda a desmontar Recorren los potreros Revisando los pasos Y si les temaleza Las manda a desmontar Siempre le ensillan al patrón Un caballo que sea mansito Que no le vaya a salir brioso Y lo tumbe en el arroyito Que no le vaya a salir brioso Y lo tumbe en el arroyito Así vive en mi sabana El campesino y ganadero Orgulloso de sus costumbres Orgulloso de sus costumbres Y carabalcas de sombrero Siempre le ensillan al patrón Un caballo que sea mansito Que no le vaya a salir brioso Y lo tumbe en el arroyito Si va la rueda del pandango Se baila un porro pelallero Y regresa en la mañanita Bringo de vela y sin dinero Y regresa en la mañanita Bringo de vela y sin dinero Bringo de vela y sin dinero Deade de VPN